La Organización de las Naciones Unidas en 1977 declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Desde entonces, cada año se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Por ello, desde el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, nos unimos a esta conmemoración, con pleno reconocimiento de que las mujeres que formamos parte de este órgano autónomo, hemos llegado a este espacio gracias a los movimientos de mujeres que alzaron y continúan alzando la voz, para exigir la transformación de las estructuras de dominación para alcanzar el pleno ejercicio de derechos para todas las mujeres. Desde este espacio nos corresponde hacer lo propio, para continuar ensanchando el camino para las nuevas generaciones, porque todas merecemos un mundo justo, donde los derechos sean reconocidos y ejercidos en igualdad y libertad. Sabedoras que nos queda un largo camino por recorrer, seguiremos articulando todos los esfuerzos, porque este 8M y todos los días, sin mujeres no hay democracia.